Saludos mi gente de YouTube mi nombre es Ideliza Ramírez y sean todos bienvenidos hoy a un nuevo vídeo pues como pueden ver en el título del vídeo hoy vamos a estar haciendo una excursión de aventura y si vamos a estar visitando el Parque Nacional Monkey Jungle en Sosua así que nada sin mucho más que hablar acompáñenme al vídeo y como pueden ver este es mi outfit mi gente ya somos 100 suscriptores estoy muy feliz no tengo palabras felicitarlos a ustedes primeramente que son los que han creído en mí yo empecé haciendo vídeos sin querer pero uno siempre termina queriendo y este fue mi caso solo quiero motivarlos a ustedes que si no se han suscrito suscríbanse porque quiero traerles contenido nuevo que ustedes me inspiran a hacer más vídeos más contenidos y a subirlos porque mayormente yo sí grabo los vídeos pero nunca los subo y quiero mantenerme un poquito más motivada y si ustedes se suscriban yo me motivo más porque sé que les está gustando lo que están viendo de todas modas muchísimas gracias por darme esta oportunidad por sobrepasar los 100 suscriptores estoy muy feliz y nada mi gente siguen mirando este vídeo bueno mi gente como pueden ver ya estamos en la carretera para ir a Monkey Jungle no sé si la carretera se llama el choco ese es un detalle que tengo que verificar un poquito más adelante pero algo que tengo que decirles es que la carretera está en malas condiciones pero no es algo tan grave todo tipo de vehículo puede tener acceso a esta carretera y transitar libremente sin ningún tipo de problemas puede ser jipetas carros motores lo que sea pero tienen que tener en cuenta que la carretera no está afectada la carretera tiene muchísimas piedras muchísimos agujeros y tomen en cuenta manejar lento y traer sus gomas de repuestos porque saben que los accidentes ocurren y están siempre a la vuelta de la esquina acechándonos así que nada tomen eso en cuenta van a ver algunas imágenes que les voy a estar colocando de la carretera y nada suerte cuando ustedes se motiven a tomar esta aventura mi gente a mí sí me gusta mucho la aventura no me gusta tomar riesgos que puedan afectar mi vida pero bajo estas circunstancias puedo decirles que puedo estar aquí porque vamos muy lentos no hay tráfico la carretera es lo único que está un poquito turbulento espero que me puedan escuchar pero me gusta estar aquí estamos cerca y como pueden ver en un camino se difulcan dos entonces hay que seguir derecho así que nada vamos a seguir no 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 Bueno, se me va a hacer difícil grabar Pero voy a intentar grabar lo más posible Pero ahora con este guante y el que voy a tener Será difícil, pero voy a intentar Bueno mi gente, ya estamos listos para la aventura Ahora vamos a ver algunas especificaciones Que nuestro instructor nos va a dar Bienvenido a Monkey Jungle, mi nombre es Therilin Este es, chicos, Sansón, Le Bojén Y este es Acon, Manuel William Así que se llama King Kong Monkey Jungle Zip Lining Adventures Tenemos 7 ziplining Tenemos 2 suspicions bridges En 1 surprise Y también tenemos Monkey Jungle Tenemos 2 tipos de monkeys Tenemos Squirrel Tenemos 2 capuchines monkeys Y ellos son adorables Y todo nos va a dar NONPROFIT organisation Porque somos NONPROFIT Y todo lo que pagas Cuando se apagza, cuando se apagza, cuando se apagza Cuando se apagza, cuando se apagza Cuando se apagza, cuando se apagza A modo de resumen y básicamente lo que el instructor está diciendo son los tipos de proyectos que ellos hacen y las comunidades beneficiadas. También los invita a ustedes a venir y son todos bienvenidos. En esta parte nos dan las instrucciones de sobrevivencia en los zip line por si nos quedamos atascados o si queremos ir más rápido y demás instrucciones. Ahora sí mi gente, aquí empieza la diversión, la real aventura. Al principio tenemos que caminar un poco y les cuento que Monkey Jungle cuenta con una sorpresa. Sí mi gente, esperen esa sorpresa un poquito más adelante, confíen en mí. Y siete líneas de cables, unos largos y lentos y otros cortos y rápidos. ¿Lista? Sí, lista. ¡Vámonos! Y ni corta ni perezosa, inmediatamente me lancé por el primer zip line y vaya, qué preciosas vistas. Uno se siente que está volando y mirar las cosas desde arriba nos da otra perspectiva de la belleza de la naturaleza. ¡Hey, hola! ¡Hola! ¡Qué delicia! ¡Sí! ¡Oh, OK! ¡Suscríbete! 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 Mejor que nada Música No, no voy a morir Eso es lo más fácil para ti, ¿no? No, no es lo más fácil Yo no sé si yo lo quiero hacer No te puedo hacer Yo sé que tú quieres No lo voy a pensar mucho No, vea, no lo pienses Mantén la mente en blanco Espera profundo Un lado humano Lado humano, sí ¡Ay, espérate, espérate! ¡No! Espérate ¡Ay, Dios! ¿Qué pasó? ¡Ay, no! Ok, vamos juntos Está bien Sí, agarra ¡No, pero ¿dónde está lo tuyo? No te preocupes por mí Yo sé cómo bajar ¡Ay, no! Vamos, sentate Es más fácil ¿Sentado? Sí ¡Ay, no! Vamos, sentate más fácil Cuidado, te voy a bajar Espérate, espérate, por favor, espérate No mire para abajo Yo no quiero hacerlo Ok, déjame ayudarte Espérate Espérate Déjame ayudarte Ok, ok, ok No, no, no No puedo No puedo Tú puedes Tú puedes Hasta las 10 Agarra aquí Hasta las 10 No, no, echame para acá Hasta las 10 Agarra esto Ay, en serio No puedo No, tú puedes Con las dos manos No, tú puedes No mire para abajo Con las dos manos Yo sé que tú puedes Elisa I know you can't do it I know Dios mío Pero No, tú puedes hacerlo Agarra con las dos manos Ok Tú puedes hacerlo Un momento No mire para abajo Ay, Dios mío Ok, vamos a ver Cierra los ojos Sí Y tú me vas a tirar No, no me vas a tirar O sea, ¿cómo es que yo me voy a agarrar? Porque O sea, solamente con los pies Si no me puedes coger Tú puedes coger Lo que tú quieras Tú puedes hacerlo Sí, sí Pero déjame tú un tiempito Yo encima para acá Ya, ya ahí me tienes Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, ¿cómo fue? Hay mucha vuelta No, 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 no 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 No, no No, no No, no No, no Ahora te va a soltar la mano Y la cabeza para abajo Ok Ok ¡Gracias! Ok ¡Gracias! 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 Nice to meet you Voice inside my head la cámara está bueno mi gente con esta hermosa vista que pueden ver detrás de mí voy a concluir este vídeo pero tengo que decirles y motivarles a que vengan a visitar este parque monkey jungle en el choco de sosua puerto plata ya saben que aquí puedes ver y visitar los monos ellos tienen como una colección de monos capuchinos son bien pequeñitos creo que grabé un poquito y les voy a poner las imágenes por aquí y también puede hacer el sit line la mitad del dinero que se paga para entrar a este parque va a una caridad esas personas se dedican a la caridad valga la redundancia y se enfocan en la salud y también tienen algunas otras actividades pero lo importante es que si usted viene aquí su dinero estará bien invertido porque usted se va a divertir y también va a ayudar a la comunidad y va a conocer los monos qué más puede pedir nada mi gente espero que le haya gustado este vídeo no olviden suscribirse y hasta el próximo vídeo entonces adiós muchas gracias hasta pronto mi gente